Báilale Báilale Y por la firmeza imperial Báilale 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 Seguimos avanzando, seguimos bailando A todos los grandes amigos A mi gran amigo que está presente con nosotros A mi gran amigo corrido Jopa saldo Vamos a bailar, un bonito tema que trajimos acá En la comunidad del Nando Y con la banda como el hizo Granda, gran amigo mismo La banda, la banda, el maldad compadre dice Granda, gran amigo mismo La banda, la banda, el maldad compadre dice Recordando, recordando, compadrito Recordando las fiestas que acaban de pasar Hay para grandes amigos, compadrito, recordando Dice el barcelón de la noche buena, compadre Vamos a bailarlo Son espegajosas en esta bonita tarde, compadre Báilele, báilele Jorge, compadre ¡Gracias! Música Báilele ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, vamos, coayores, amigos nuestros, ahí quedó el tema, compadito.